Ciudadanos y funcionarios de varias dependencias y oficinas públicas que funcionan en el Centro de Convivencia Ciudadana del Carmen de Bolívar manifestaron su inconformismo por el estado en que se encuentra la misma, ya que esta fue inaugurada hace pocos meses. Según conoció nuestro medio, uno de los problemas más latentes es la falta de seguridad, sobre todo en ventanales y puertas, por donde en reiteradas ocasiones los vándalos han tratado de ingresar y hurtar los elementos de valor que hay en las diferentes oficinas. El lugar cuenta con una sola persona que hace las veces de administrador y a la vez de vigilante, pero no es suficiente. Hace pocos días varios sujetos ingresaron por los techos y llegaron a este lugar que no tiene ninguna clase de protección, pero al sentir la presencia del vigilante se dieron a la huida, pero este asegura que siente temor. Otro de los problemas que presenta el Centro de Convivencia Ciudadana en estos momentos, y que padecen los usuarios de oficinas como el punto de atención a víctimas, es la falta de un buen fluido eléctrico. En este lugar las personas tienen que soportarse las altas temperaturas, pues no hay ventiladores y mucho menos aire acondicionado. El servicio que tenemos aquí no es adecuado. Ustedes ven, no hay aire. La calor que estamos ahí, oye, entonces parece que nos atienden un poquito mejor. Nosotros los señores de la tercera edad estamos sufriendo mucho. Aquí hay señores, señoras que tienen que sacarlas de aquí jogándose allá. Los funcionarios de entidades como la unidad de víctimas tienen que trabajar prácticamente con las uñas. No tienen servicio de internet fijo para poder ofrecer un servicio óptimo a los usuarios. Y un ventilador lo comparten entre dos funcionarios. Algunas personas que vienen a realizar sus trámites a oficinas como estas aseguran que es todo un calvario, por las condiciones en que tienen que esperar algunas veces desde muy tempranas horas de la madrugada. A toda esta situación se suma también la falta de una persona encargada del mantenimiento, y aseo del lugar, pues así luce la entrada principal, totalmente llena de basuras, así como los baños que se encuentran desaseados. Como si fuera poco ya la obra comienza a presentar algunos agritamientos en sus paredes, lo que si no le presta atención puede terminar destruyéndola. Usuarios del centro de convivencia ciudadana hicieron un llamado a la administración municipal, que es el enter cargado del mantenimiento de la misma, para que tome cartas en el asunto y no deje que una obra de tal importancia decaiga de esta manera. El señor alcalde, de que se haga ver con nosotros, con los ciudadanos de aquí de Carmen, necesitamos que nos apoyen, que nos den una atención como lo merecemos. Yo creo que el gobierno sí tiene con que atendernos a nosotros, o yo. No estamos aquí porque queremos, sino porque la violencia nos obligó. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de Milton Bayo, lo informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.